La verdad es que es un look que me gusta muchísimo El vestido es de Zara A ver, os tengo que decir que no llevo faja, eh Este es mi favorito, esta es mi apuesta Para Nochevieja El vestido es de Zara En Navidad, si no te pones en huevo rojo Es como que no has estado en la Navidad Hola mis party ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Hoy es Bueno, hoy no es Hoy sí es, pero estoy en un sitio diferente Bueno, que hoy es un vídeo Navideño Vamos a hacer looks navideños Vamos a hacer looks navideños ¿Vale? Me voy a probar un par de outfits Que van a ser No sé, unos cuantos Que os van a gustar, yo creo Son casi todos de nueva temporada Así que yo creo que lo vais a poder encontrar Os voy a dejar todas las referencias En la caja de la descripción Me apetecía hacer este vídeo Creo que es algo un poquito más diferente A los vlogs Y todo eso Que si vienen días, pues súper guays Y hay que arreglarse Porque La vida son dos días Chicos y chicas Y no podemos estar Y no podemos estar tristes Hay que estar alegres Y arreglarnos Y ponernos huevos ¿Vale? Así que Nada Voy a vestirme Os voy enseñando ahora A ver qué tal A ver si os gusta Si os inspiráis en mí O cogéis idea O lo que sea Etiquetadme Que yo os subo Y os contesto Dentro de vídeo Seguimos en redes sociales Instagram, TikTok En Youtube Darle like Suscribiros Darle a la campanita Porque si no le dejan la campanita No os enteréis cuando subo vídeos Yo últimamente tengo muchos problemas Para subir vídeos Entonces puede ser que no te enteres Así que nada Me voy a vestir Prepárense caballero Que aquí se vino a gozar Te hubiera quedado la casa Si no viniste a bailar Te traje esta suma y de esta A ver si sabes contar Y coge bien el ritmo Pa' que no pierda el compás Y vente mando Son 22 30 más 4 Son 24 Son 20 más 3 Sin 23 Y es que yo pongo la rumba Y la baile al té 60 más 1 81 90 más 6 96 Y si se pone blanco Echalo vaya Y vente tú conmigo Que cabemos 100 Bailando Bailando Bueno mis padres Pues este es el primer look La verdad es que Es mi favorito Ya De todos los que me he comprado Es mi favorito Este pantalón Tiene todo lleno entero De piedrería Por la parte de atrás No La parte de atrás Solamente viene vaquera Pero Es de súper buena calidad Es de Pull&Bear No sé si se dice así La verdad es que la calidad Es buenísima Tengo otro de Zara Que también es de piedras Pero no me gustó mucho Porque En Zara Los pantalones La verdad es que no me gustan nada Porque La talla Mi talla Me está pequeña Y una talla Y una talla más de mitad Ya me está súper grande Y al final No me gusta nada Como me queda Y este me encanta Como me queda Encima es pata ancha Que me encanta Como podéis ver También los zapatos También tiene piedrecitas Como de strass Estos son de Zara Como os he repetido Dejo la referencia En la descripción Esta camisa Me gusta mucho Porque Es tipo cortito No es la típica camisa Normal Es como un crop top Pero en camisa Y lo acompaña Con este collar Que pone Queen Que también es de piedras Que es de Shane Anillo Que también es de Shane Que me parece una pasada Es villa un montón Y esta pulsera También es de mi sobra Que no tengo ni idea La verdad es que Es uno que me gusta muchísimo Creo que es digno De nochebuena O de navidad O de país Salir de fiesta Que no tiene por qué Ser de navidad Pero Para nochebuena Para nochevieja Para el 25 En fin Para salir por ahí Para el culto Me gusta muchísimo Ya llegó la nochebuena Y la navidad Desean felicidad Ya lo bueno Ya lo malo Y así los rayos vendan Y ahí todo regalo Ya llegó la nochebuena Y la navidad Desean con alegría En un prospero año nuevo Y así los rayos vendan De pa' lo malo Y pa' lo bueno Venir a cantar Le vamos a adorar De que a nación El niño de Dios El más grande Pues este es el segundo look Me he recogido el pelo Pero ya se me ha quitado Porque me lo he recogido Con dos boquillas Pero yo con este vestido Si me recogería el pelo El vestido Es de Zara Mirad Me encanta esto Brilla un montón Son de estas telas Preciosas Mirad Algo así Estos brazaletes Me los dio La tía Sensi Cuando me hizo Los pendientes Estos anillos De Shane Y los pendientes El segundo ¿De dónde es el segundo? De primar Y el primero De Shane Y nada El vestido Que os dejo la referencia A ver Os tengo que decir Que no llevo faja Esto es mi tripa Al natural Pero Mira yo no soy de faja ¿Vale? Todo el mundo me dijo Cuando dé esa luz Ponte la faja No pongáis ninguna faja A hacer ejercicio Y ese tipo de cosas Pero es que yo recién pariabro Una faja Y todo llevo la faja No Así que nada Este es el look Espero que os haya gustado Y también te lo puedes dejar así Con el pelo suelto Y también Él es una diva Empoderada Vamos a por el siguiente Pues este es el siguiente look La verdad es que Este es mi favorito Esta es mi apuesta Para noche vieja Me parece Un vestido precioso El vestido Es de Pull&Bea Los pendientes Los primeros Son estos que se llaman Ahora mucho Pero son de Stradivarius El segundo Creo que lo he dicho Ya que creo que He dicho Que es el primal He apostado Por hacerme un moño Porque creo que Como que muy tapada aquí Y el pelo suelto Como que me va a hacer Más gorda No sé Y me encanta Esto que sea de cuello alto La espalda También es súper bonita Y sienta muy bien La parte Es un tonito oscuro Entonces nos hace La tribu un poquito más Nos tripa Con este bolso Creo que iría También muy bien Porque como lleva Tonos azules Me da bien Como un toque De zapatos Me he enseñado mucho Porque llevo unos zapatos Transparentes Normal Básicos Y nada Este vestido Me encanta Os dejo la referencia Para que Lo tengáis vuestros También Si os gusta Es comodísimo Como encima Para ponerlos Se pone así O sea que no hace falta Que ponerlo Con ninguna Cremallera Ni nada Y Súper En plan Bailar Bueno Que me encanta Me parece súper bonito Creo que Es lo más Para las navidades Y para la noche vieja Y Me encanta Es un tono azul Como El de Miola Igual Igual Es un tono azul Es un tono azul ¡Suscríbete! Este look he apostado por, obviamente, algo negro. El vestido es de Zara, un vestido básico, corto, de 20 euros, creo. Y lo demás lo tengo yo desde hace ya un año, que me lo regalaron los Reyes Magos, que es este bolso de Versace con las botas a juego. Y, obviamente, el morro rojo porque en Navidad, si no te pones el morro rojo, es como que no has estado en la Navidad. Yo es que me pongo morro rojo en el año como dos veces en el año, no me gusta mucho el morro rojo. Pero creo que al ir tan de negro le da un toque vivo. Los pendientes son también como de Versace, pero no son de Versace originales, son de Aliexpress. Las botas y las botas y el bolso, sí. Pero esto estaba en el Aliexpress y dije, ¡Uh, qué bonito! Y me los compré. Me habéis visto al principio del vídeo con esto, que también es de Versace, pero creo como que le favorece el look. No sé, no sé si vosotros me lo pondréis con esto o sin. Sí, yo la verdad es que me la gusta sin esto, la verdad. Pero bueno, os enseño. Las botas, la verdad es que son una pasada, me encantan. Me las puse para mi cumpleaños del año pasado, me las puse con una falda vaquera. Creo que también quedaba genial. No he dicho nada, pero este colgante es de primar. Y ya está. No llevo anillos ni nada, porque como me tengo que hacer las uñas, me da coraje ponerme anillos. Lo siento haber hecho así en el vídeo, pero es que lo tenéis que tener ya. Y nada, o sea, me encanta. Creo que es un lucazo para estas navidades. Esto te lo puedes poner en plan así. También se lleva mucho. No os he enseñado, pero también tenía abrigos a juego. No sé por qué no los hagamos, pero bueno, los abrigos son más complicados. Bueno mis parís, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Espero que os haya servido este vídeo. Espero que os suscribáis en mí. La verdad es que para mí sería todo un honor. Y nada, que tengáis felices fiestas. Que os quiero. Que gracias por estar un año más ahí dando el pino cañón. Que siento todo este retraso que estoy teniendo con el tema de los vídeos. Porque la verdad es que como he dicho varias veces en Instagram. Que si no me seguís en Instagram, yo no sé por qué no me seguís. Me robaron el teléfono. Entonces el teléfono que teníamos para editar es ahora mi teléfono. Entonces se juntan mis cosas con los vídeos que tenemos que grabar. Hay cosas que lo ponemos en la nube. Hay cosas que también aún así. Ni poniéndolo en la nube. Ni pagando. Que también pagamos mes a mes. Para tener más memoria. Y metiéndolo en el ordenador. Seguimos con problemas. Entonces pues lo siento. Porque estamos a viernes. Cuando el vídeo se tiene que haber subido el jueves. Así que nada. Espero que el año que viene no tengamos que tener nada de problemas. Que los Reyes Magos me regalen un móvil. No, los Reyes Magos no. Para mi cumpleaños. Si mi padre ahora lo quiere comprar. Y si no. Vamos a hacer todo lo posible. Para que vosotros no tengáis molestias. No sufren las cosas por decir. Hace todo esto. Así que nada mis padres. Seguidme en todas mis redes sociales. Mirad el radiador. Que los limpie hace dos días. Bueno. 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 Que me voy. Estoy muy gorda. Pero es que estamos en mes de diciembre, chicos. Es que hacer un haul. En mes de diciembre es algo muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo. Porque yo estoy muy gorda. Aunque me han dicho que empezó una estima droga. Yo creo que me lo dicen como para cumple. Sí. Bueno. Bueno. Que me enrollo. Que os quiero. Mira para mi ya tu madre. Pier 11. Trabajo... ravg 말을. Pier 11. Trabajare follow. quer Basketball skills. Pier 3 Trabajare. Quasi mat 열라. Si las tenemos donde la피a la까� es con, bueno, no. 서�ernas. Pier 11. Cual. Ca sanits. doing gitu qué importante. Te lo prefer. Soeker. ¡Gracias!